Y bueno amigos, ¿cómo están? Y sean bienvenidos una vez más a este canal de fútbol centroamericano Donde te traemos las mejores informaciones deportivas de fútbol de Centroamérica En este caso, amigos, quiero hablar de dos países En específico, en esta ocasión es Costa Rica y Panamá Últimamente, en la última semana, he visto varios dimes y diretes por parte de la prensa de ambos países O sea, aquí ninguno se salva Los dos países se han dicho sus cositas Los dos países pues andan con una rivalidad bastante marcada Lo que vamos a hacer en este video es opinar La verdad pues, mi opinión amigos, solamente es por lo que está pasando Que los ambos países se están atacando pues con dimes y diretes muy regularmente La verdad mi opinión no va a solucionar nada Mi opinión no va a arreglar ninguno de los casos Ni lo de los panameños, ni de los costarricenses Mi opinión solamente es para que se informen de lo que está pasando Una de las razones de las cuales, creo yo, por la cual está pasando esta polémica de prensa en ambos países Yo voy a dar mis opiniones Ustedes me pueden dejar su opinión en la caja de comentarios Puedes dejarle tu poderosísimo like a este video Ya que con eso motivas en que sigamos trayendo este tipo de contenido a este canal Si quieren más contenido como este pues puedes reventar a fuego ese botón de like Y dejarnos sus opiniones Porque es lo más importante que ustedes también interactúen con nosotros Que ustedes nos dejen su opinión Para que así tengamos como también la opinión De una persona que se dedica a crear contenido Y de las personas que pues aman el fútbol Por eso tú que sos suscriptor de este canal Te pido que comentes y de tu opinión correspondiente a este tema Bueno, comenzando Ustedes saben que pues El partido entre Panamá y Costa Rica Por la Liga de Naciones se ha calentado bastante O sea, está bastante caliente Ya que pues La prensa costarricense Está diciendo como que es bastante complicado De que De que Panamá le pueda ganar a Costa Rica O al menos Están tratando de meter la historia de Costa Rica Para que Panamá se siente intimidado Y Panamá no pueda ganar ese partido Entonces los panameños han respondido A esas palabras de la prensa de Costa Rica De que el favorito es Costa Rica Que Costa Rica tiene que ganar sí o sí Que van a meter la historia Para que pueda pesar en ese partido Ante Panamá Y muchas cosas que pues La prensa tica está diciendo Entonces La prensa panameña se metió en el camino Y dijo Que son el mejor equipo centroamericano Y que en esos momentos Le van a ganar a cualquier equipo de Centroamérica Estas son unas De tantas titulares que he visto De prensa panameña Que pues están diciendo cosas que es verdad Porque realmente en actualidad Es lo que vale ahorita en actualidad Y Panamá su actualidad viene Su actualidad viene llegando Desde el mundial de Rusia Hasta actualidad O sea Panamá se ha mantenido en un nivel Que se podrá considerar Entre los mejores de CONCACAF Con eso quiero que quede totalmente claro Entonces lo que yo analizo Por la situación De la que prensa de Costa Rica Está viendo Y criticando un poco Lo que es la trayectoria de Panamá Creo que es por el mismo avance Que ha tenido esta selección Yo creo que la selección de Panamá Creció demasiado rápido En tan poco tiempo Porque si miramos 10 años atrás Panamá todavía no era la Panamá de ahora Panamá todavía en aquellos tiempos Era considerada una selección Que en momentos se despertaba En momentos intentaba jugar de buena manera Pero no era esa selección Que ahora se le conoce Como una selección competitiva Una selección que va por todo Una selección que nunca se rinde Y que ya lo demostró en la Copa de Oro Entonces en 10 años Panamá ha dado un cambio De 180 grados Creo que por eso No solamente los costarricenses Sino que casi toda la prensa centroamericana Ha sentido como una envidia No digo que los chicos tengan envidia A los panameños Sino que un tipo de envidia De que su selección No ha logrado trascender De la misma manera Que lo han hecho los panameños Y ojo En todos los países hay talento En todos los países Específicamente hay talento Así como los panameños han crecido Así pueden crecer los nicaragüenses Así pueden crecer los guatemaltecos El único detalle Es que los panameños Desde que se pusieron en serio En el fútbol Han trabajado para conseguir muchas cosas Y ahora se están viendo Esos frutos Esos frutos Esas semillas que plantaron anteriormente Para que el fútbol en Panamá Creciera Ya se está notando Es por eso que la prensa de Costa Rica Está intentando demeter la historia Porque saben que En historia Panamá No tiene una historia Panamá todavía No tiene la historia Para decir Que ha derrotado Muchas veces a Costa Rica Que ha derrotado muchas veces A tal selección Por eso que los chicos Están sacando como que la historia Antes del partido Que se va a jugar en noviembre Ante Panamá Entonces Ha surgido ese dimes y diretes Y por eso les digo Para mí Una de las razones Por la cual Les podría considerar De que la prensa tica Está atacando bastante A los panameños En este momento Es por eso Porque Panamá Ha crecido mucho últimamente Y lo digo yo Para una persona Que ni es tico Que tampoco es panameño Lo digo yo En el sentido De que Panamá Ha crecido demasiado rápido Y a muchas selecciones Pues Les da como Como esa sensación De que porque ellos sí Y nosotros no Si ven que es cierto A mí me alegra Que las selecciones De Centroamérica Crezcan Copitan Porque eso es el bien Para nuestro fútbol ¿Por qué razón? Porque Regiones como Comebol Regiones como Europa Se ríen de nuestra competencia Se imaginan En un momento La CONCACAF Se convierta Lo que hoy en día Es la Comebol Y puede pasar amigos No digan que no va a pasar nunca Que no sé qué Porque puede pasar Yo creo que Comebol El país O los países Que más aportan A que la Comebol Se respete en todo el mundo Es Argentina Y es Brasil Ya pues las otras selecciones Uruguay Si tienen buenos jugadores Podemos hablar de una Colombia Son países que le aportan mucho A Comebol En ese momento Podemos hablar De Estados Unidos En CONCACAF Podemos hablar de Canadá Podemos hablar de México Y ahora Panamá Jamaica Que son países Que han crecido bastante Y que en un futuro Me gustaría Que pues estas selecciones Tuvieran jugadores Stock En nivel Stock ¿Se imaginan? Que CONCACAF Se convierte En lo que hoy en día Es Comebol Obviamente pues Es bastante complicado Porque para eso Centroamérica Tiene que levantar su nivel Y por eso me alegra Que Panamá Ha levantado su nivel Me alegra Que Costa Rica Se siga manteniendo Honduras ha decaído Pero yo sé que Honduras se va a levantar Porque Honduras Tiene buenos jugadores Solo le hace falta Adaptarse a sus jugadores Igual Panamá amigos Eso es lo que les digo Ha crecido mucho últimamente Y creo que la prensa tica Es por ello Que ha tratado De buscar la manera De que Bajar De las nubes A los panameños Porque los panameños Hoy en día Solamente han sumado victorias Ha gastado pues Logro tras logro Tras logro Tras logro Y creo que Esa es una de las situaciones Por la cual los chicos Quieren empezar A cuestionar A los panameños Con la historia Porque saben que En la actualidad No lo pueden hacer No se puede cuestionar Una selección Que en la actualidad Está haciendo casi todo bien Porque perfecto No lo es Obviamente Panamá Tiene que mejorar Muchas cosas Pero En la actualidad Está haciendo Muchas cosas bien Que ningún equipo centroamericano Ninguna selección centroamericana Lo está haciendo Entonces Para mí Esa es una de las Verdaderas razones Por la cual la prensa tica Y la panameña Se están enfrentando Yo sé Cuando gane ese partido Uno de las dos selecciones Clasifique A la Final Four Ahí se va a generar Un tipo de controversia Amigos Un tipo de De debate En redes sociales Que eso es bonito Bonito es Estar debatiendo En redes sociales Panameños Costarricenses Espero que comenten Con debate Con argumentos Sin estar peleando Sin estar insultando Porque Estar insultando Ya no es un debate Uno tiene que comentar Uno tiene que decir Ves que te dije Porque íbamos a ganar Porque estábamos mejor en esto Eso es un debate Entonces La verdad amigos Panamá ha crecido demasiado Y ese es uno de los Verdaderos puntos Por lo cual yo creo Que se están atacando Las prensas De ambos países Entonces Creo que la única solución Es que cuando se enfrenten En noviembre Hay un ganador Un ganador Con 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 Un ganador Que gane Contundentemente Ese partido Y les apuesto Que ya la calentura De las prensas Va a dejar De estar hablando Ojalá amigos Que nosotros Como centroamericanos Si Durante los partidos Somos rivales Yo lo acepto Somos rivales Porque hay que apoyar A nuestro país A toda costa Pero cuando ya Nos está jugando Ese partido Amigos Somos hermanos Centroamericanos Ya hay que dejar La prensa Lo que sea El marketing Para que se llenen Los estadios Un lado Cuando ya se terminan Los partidos Ya somos Nuevamente Unión centroamericana Entonces amigos Panameños Y costarricense Enhorabuena Esperamos que puedan Ir de la mejor manera En ese partido De la final 4 La verdad Espero que gane el mejor Es un partido Bastante importante Un partido Que los dos Mejores de centroamerica De la actualidad Vamos a ver Quien gana Vamos a ver Quien es el mejor Quien en ese partido Los van a demostrar Así que amigos Hemos llegado al final De este video Recuerda que puedes dejar Tu comentario Acá abajo Puedes dejar Tu opinión Puedes dejar Tu poderosísimo Like Y recuerda Suscríbete al canal Porque aquí estamos Sacando muchas Informaciones deportivas Opiniones Y análisis Del fútbol centroamericano Así que amigos Nos vemos En un próximo video Adiós Adiós Adiós